Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día con una alegría muy grande, ya que tuvimos nuestro primer curso de energía solar fotovoltaica y hemos tenido una sorpresa enorme, donde uno de nuestros alumnos ha hecho un video mostrando a su profesor, en este caso a mí, lo bien que aprendió. Nos felicito, se llama Joan Cabañas. Es un amigo de Estados Unidos que se inscribió en el curso y la alegría fue enorme saber que realmente aprendió y me lo demuestra y me hizo una especie de tesis filmada, que ahora la van a ver ustedes. Les invito a conectarse y hacer el curso. Ahora vamos a hacer la segunda parte de un curso nivel 2 de energía fotovoltaica. Si les interesa, inscríbanse y aprendan como este, este es nuestro alumno que aprendió y lo hizo excepcionalmente bien. Nos felicito a Joan. Ya, este video cortico es para mi profesor de energía fotovoltaica. Uno, esto es una manera de pasar el examen de todo lo que nos enseñó, excelente. Ok, entonces, este es el panel solar, dentro están las celdas, las celdas solares, cada una aproximadamente debe tener unos 0.5 volt de generación de poder, de potencia. Cada placa nos dice hasta cuánto genera la placa. O sea, esta viene en 12 volt, 25 watts de potencia. Esta es esta placa específicamente. Esta placa la cogí para hacer las pruebas. O sea, la placa nos da energía hasta el regulador. Aquí está el regulador. Ahora mismo no está cargando porque no tenemos luz solar, estamos en el garaje. La energía fotovoltaica llega hasta aquí, el regulador regula para que la batería no se sobrecargue. Carga la batería. En este momento, si tengo la batería que cargaba, debe tener unos 12 volt. Ahí está, 12.6. Eso está saliendo de la batería. No está saliendo del panel. El panel, lo único que está teniendo ahora son unos, enfoca aquí, casi que no, ahí tiene. Unos 3 volt, fue lo que me dio ahí. Unos puntos, bueno, es que el contacto, ahí está. 1.8. Eso no es nada, exacto. Pero eso es porque no está puesto al, no está puesto al sol. Esa prueba la vamos a hacer después. Bien. Después que tenemos cargada la batería, llevamos del mismo regulador la fuente, dirigimos ¿a dónde? Al convertidor. El convertidor recibe 12 volt de electricidad, dependencia de la cantidad de watts que vengan aquí. O sea, el poder que nos da cada uno de los paneles, uno, dos, tres, lo que sea. Y aquí ya deberíamos tener corriente. Yes. La corriente viene de la batería, que viene del panel solar. Perfecto. So, ya este panel, perdón, este convertidor está conectado aquí al net de este. Y ya tenemos una señal aquí. ¿Ok? So, no voy a probar esto porque no tiene sentido. Vamos a salir de esto aquí. Y esta va a ser la prueba. Aquí vamos a hacer dos test. Vamos a poner uno directo a un USB de este ventiladorcito que está aquí. Vamos a ver si todo está bien y todo es correcto. Este ventilador debe arrancar. No arrancó. Hay algo aquí que no estoy haciendo bien. O algo aquí que no sepa qué es eso. ¿Ok? Pero aquí sí tenemos ya electricidad. Tampoco arrancó. Tenemos un problema. Ah, porque no está prendido el ventilador. ¡Bongo! Esto es en vivo y es rápido. ¿Ok? Esto es el honor. ¡Ey! ¡Wow! Acabamos de generar trabajo, energía, con carga de una batería, con carga de un panel solar, con carga de una irradiación solar. Quiere decir que la humanidad puede ser feliz. ¡Ajá! ¡Ajá! Suerte y nos vemos en el próximo video. Ahí vieron ustedes lo que hizo en el curso. Nos representó su grabación perfectamente. Iván Cabana lo hizo perfectamente y nos hizo un video demostrando su aprendizaje. Y les comento que según él, había empezado de cero, no sabía absolutamente nada. La satisfacción que tenemos es que nuestro curso ha sido positivo y ha generado lo que realmente queremos. Enseñar y transmitir el conocimiento y que realmente sirva. Hasta la próxima y si les interesa, suscríbanse al canal de YouTube y anótense en el curso. Es muy positivo para ustedes. ¡Gracias!